Despacito Cabrón, te están escuchando, ¿sabes? Despacito Despacito Si alguien no te está viendo o no, no está fucking aquí donde no hay No, no, no me importa Esta cabrón me brinca encima por culpa tuya, yo te voy a matar Que para malas yo, yo sé que te voy a matar cabrón Está asustado Cagado cabrón, es Leona Y Lucian, yo voy a coger la Lucian No sé que yo quería buscar, pero... Tarento Lo que tú tienes que hacer es, que tú me dejas me seguir en ángulo Cuando tú ves a Leona que me brinca encima Jalala para allá para el carajo Jajajajaj Hombre, que estoy con un bug de fútbol dentro No te mueras, no te mueras, hombre Ya tú eres, carajo Ahí está, jalala Mikey, jalala Está construida de gris Jalala cabrón No puedo, no es que le dije que no era No puedo, no es que le dije que no era Ya Sabes que la computadora se pone lenta, no sé por qué No, cabrón Me puse ahí mismo para que la jalala Te dije que me dieras un break, verdad Porque no, tenía que hacerlo como quiera, me iba a jalar como quiera Ahí está, jalala Ven, 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 ven Ahí voy, ahí voy Jalala 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 Leona está tirándose de pecho Jalala 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 ¿T fourteen? Jalala Jalala Wasp Jalala 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cabrón que te pasa Es cara buena si estuviera ahí cabrón ¡Bues cabrón no está! Si no fuera tan cascara nos hemos muerto ¿Tú no crees? Cabrón te hice Heal ¿Tú tienes Heal cabrón? Claro que si, si nosotros hemos muerto hace rato Pues más seguro gastamos los dos el Heal cabrón Pues más mierda eres Eres tú cabrón, suponés que tú no tengas Heal Yo si, yo quiero Heal Pues dímelo cabrón para yo no coger El fucking Heal Yo no se coger el Night cabrón y vos se he matado yo Voy a bajar por el nacho No no hay Heal No hay Heal Abremele Abremele Mira que venga se te pegue Mira este venga la... Hey. Ay perra изime que es perra es que ella me brinca a mí Abre tranquilo Rengale A él, a él a él no a ella, a él ¡Está bien! ¡Moríte, cabrón! ¡Meter! ¡Moríte! ¡Claro que me morí, cabrón! ¡Por eso es una cascara! ¡Ah, bro! ¡Yo no sé por qué tú te mueres! ¡Y por qué Ringo se fue tan rápido! ¡Pendejo! ¡No tenía miedo! ¡No! 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 ¡Llegate! ¿Todavía? ¡Dale! ¡Que quiero jalar a esta tipa! ¡Ves el minimap, cabrón! ¡Ves el minimap, cabrón! ¡Si vieras el minimap! ¡Si vieras el minimap! ¡Si vieras el minimap! ¡Está donde yo estoy! ¡Abaja! ¡Está donde estoy! ¡Al buen tiempo! ¡Tengo los kills! ¡Pero a ti que pago! ¡Pero supo! ¡Mean! 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 No aguanto contigo ya, cabrón! ¡Me voy a jugar con un secreto! ¡Ay, esas pendejos! Pero la verdad están ahorita jugando solo! ¿Solo de qué carajo? Me hiciste que le deis a Lucian y le maté a Lucian. ¡Vamos aucin, perno! No dejes eso a la Lucia que te va a morir ¿Quieres que la jale? Para ponértela de boca No no, porque vas a jalar la support cabrón Te la vas a jalar Aprende a jugar el fucking juego Ahí te vas a jalar ahora Un perra a ver No cabrón Pero después que la jalaste a ella debiste irle a él Ahí viene Annie Ni de nosotros Un cabrón Quieta No va a kill Ahí viene este cabrón Ahí viene este cabrón ¿Dónde vas tú? Salte, salte, salte No tengo el pull, no tengo mana No tengo mana No tengo mana No tengo mana cabrón No tengo mana Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un knockout cabrón Cabrón pues Puta engancha a este cabrón No puedo, no tengo más, no tengo más Páñate la chica Cabrón mío me están dando todo puñeta Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... No, a ella no ¿Por qué carajo? La jalas a ella Yo no te dije jálala Yo no te dije jálala Yo te dije jálala ¿Verdad que no? No pues no la jales cabrón Lo hiciste fue matarme Matarlo Clase cabrón eres Pedazo de muerte Ahora se viene reina Roberto Un ally has been slain Un enemy has been slain роль Un ally has Has been slain Да Ás long Ás long Ás 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 W ول ¡PRECISELY! ¡Caño! ¡Esto es rígado! ¡Locas! ¡Toma, cabrón! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Dale, cuñeta! ¡Yahu está ahí, cabrón! ¡Dale a Yahu! ¡Que si no tiene vida! ¡Aquí cabrón! ¡Dame! ¿Pero te morir? ¡Dale, cuñeta! ¡Aquí cabrón! 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 ¡Más nada! ¡Todo lo demás es el! ¡Siempre hace el el! ¡Ahí! ¡Járalo! ¡Aquí cabrón! 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 Hey, rolling golem, gathers no frost. ¿Qué pasó con este cabrón? Cabrón, ah, ya que se muera entonces. Ya que se muera, cabrón, ¿qué va a hacer? Ya lo voy a dejar por aquí, ven, ven, ven. No, 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 se abre dejo ya. Si me abres espacio por ahí, cabrón, lo voy a dejar de ahí. Es que va a brincar para el otro lado. Puedo ver, ven ese todo. ¿Qué es ese cabrón? Vamos para allá. No, yo no voy para allá, cabrón, yo voy a empujar, para el carajo, vengan a nosotros. No hay nadie en el medio, nadie en el medio, ¿verdad? Tú se joda, tú se joda. Ya lo pongo con la mano tocada. Ah, ven, 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 y ven esto de jungle. Ay, no, come ese cabrón. Chau. Chau. ooooh ¿qué es eso? ¿y lo haces? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ese es un manfight Tu haces un año ahí comprando, cantada de choppingsito Jala el cabrón ese La de María, feliz de tu tiempo ahí Es tu base, es tu base, es tu base, estoy en 4 Claro Se da pelín, se da pelín si me da juego De la cascada Cambusto Es como que te digo siempre, cabrón Espérate de ella Yo no le estoy dando a ella, no es que ella la esta bloqueando Si, si, si Te moriste Buen trabajo Mámame un bicho, cabrón Mámame un bicho, cabrón Mámame un bicho, cabrón Mámame un bicho, cabrón Mira, no lo vamos a matar No lo vamos a matar, cabrón Estás hablando mierda, eh Lo de Obvio Ahí me vengo ¿Qué dijiste mamabicho? ¿Qué dijiste? ¿Quién se va a rendir tú? Honey Se va a rendir Vey, ayúdalo, cabrón ¿Qué chis? Ayúdalo, cabrón No, no, no No me puse El golem está sin vida acá Esta p*** Está p*** Precisamente Ahí está el Minion Cambia a él Ay pero Que cabrón No me hago bien La torre de abajo La torre de abajo Date eso La torre de abajo 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 Que poder que atacas Busca a mí mi Infinity Edge A ver voy a dolerle Venga Cuidado La ven cabrón, la ven Jala la, no está Jala aquí, jala aquí, jala aquí Eso se fue ese cabrón ¿Dónde estamos aquí? Atrás de Annie cabrón, pero muy lento Esta perra está bojada Se puede hacer rap, pero el top ¿Y tú? Muerto ¿Tú muriste? No tienes ni a jodilla No había visión ninguna, no había nada de visión Cuidame aquí El hijo de puta Ay cabrón, lo sacaste de mi trampa No voy a morir No voy a morir No voy a morir Lo sacaste de mi trampa, cabrón Te mataste tú mismo por pendejo No, no, no Fue ella la que lo sacó de la trampa Fue ella la que lo sacó de la trampa No voy a morir No voy a morir